Música ¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank y esto es Viejo Frank TV Seguimos jugando Slime Back From Here Título de acción y plataformas con mucho Kevin Verol Bueno vamos a continuar de donde dejamos la última vez Que bueno habíamos derrotado al ogro Y nos metíamos ya en el castillo de Verol El malo más malo de este juego A ver que nos encontramos aquí Ah bueno era cortito el nivel Nos encontramos directamente con Verol Bueno esto será una batalla ética Una batalla final Oh maldito Groll Ah bueno Ah 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 ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No! ¡Pero que soy un pelotudo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, vení! ¡Vení por una más! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡No! 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 ¡No me diga que todo otra vez! ¡No! 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 Vamos, vamos, que llegue, llegue, llegue. No, no te puedo creer, me estás jodiendo. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y te digo chau chau.